Poema creado para el homenaje al soldado muerto en Malvinas, Davino Ruiz Díaz. Por sus hechos históricos se mueven orgullosas las razas. El tiempo dará los permisos que justifiquen los propios razonamientos de cada cual y aún sin ellos las llaves de la memoria deben abrir los portales del pensamiento para que signen casos y cosas con la delicadeza virtual de salvaguardar los ejemplos mejores. Sin intención de herir el orgullo de los que creen en derechos y razones propios, el tiempo es protagonista de historias que son legados patrióticos al sentimiento. Y aunque no han bastado los siglos para que unos aborígenes rubios reclamen su identidad, nada detendrá la memoria de los pueblos. Solo ellos valoran el derecho propio de la razón y el sacrificio de sus hijos por Malvinas y el recuerdo de nuestros soldados argentinos. Hoy al pie del monumento se perpetua tu memoria, porque quien entra en la historia merece del mundo respeto. Por eso en este silencio que habla de dianas eternas se va a estremecer la tierra porque el soldado argentino dejó marcado un camino que nace en el litoral. Y si en un triste final vendió cara su derrota, hoy en las islas se nota una presencia argentina, seguro, seguro que están ustedes haciendo guardia en Malvinas. Tiene un cielo tan azul que lo copió mi bandera y si esto poco fuera, la nieve le hizo una franja. Con este color la patria llegó hasta un puerto en el sur y se plantó de una cruz para que el mundo supiera que se llamaba Malvinas. Y un 2 de abril luminoso volviste a ser argentina y fue a punta de fusil y con gesto de victoria que te llenaste de gloria cuando cayera Gabino. Tal vez porque él fue elegido para morir en su tierra y aunque en un clarín de guerra lo asallara el coraje por la vara que el ultraje solo quiso darte el sol, mientras un kelper sombrío lo trataba de invasor. Y con nombre de piratas la bautizaron las falcas. Tal vez por orden de un rey y después de la conquista nace un kelper de un inglés. ¡Qué clonación más fortuita! Uno trajo las vaquitas, el otro trajo el cañón. Uno le puso el timón a un barco descascarado para llevarse el pescado de todo el mar argentino. Y para nuestro consuero nos dejaron los pingüinos. Pero habremos de volver, pero habremos de volver por no sentir las perdidas, porque es muy grande la herida y sangre en la evocación. Allá, allá ha quedado una flor y espera en puerto argentino que regresen los caminos que llevan al corazón para que se escuche un grito. ¡Malvinas, Malvinas muero por vos! ¡Malvinas, Malvinas muero por vos! Tras un manto de medrinas no las hemos de olvidar. Las Malvinas, argentinas, clama el viento y ruge el mar. Y de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón. Ningún suelo más querido que la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia o de perdón? Ningún suelo más querido que la patria en la extensión. Rompa el manto de medrinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, argentinas, en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro enteema, pura, nítida y triunfal. Y yo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro enteema, para orgullo nacional. Y yo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Y yo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Y yo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Y yo patria en tu diadema, la perdida perla austral.